El fútbol es un deporte que está lleno de detalles y de situaciones curiosas. Una de ellas es que un jugador que comienza puede acabar el encuentro como portero, por diferentes circunstancias. En ese caso, el compañero que más habilidad haya mostrado en los entrenamientos es el que se pone en el arco, o simplemente aquel que tenga el valor de hacerlo. Aquí te presento 8 jugadores sustituyendo a los porteros. 1. Luis Suárez tiene talento para otro puesto además de delantero. El jugador del Barcelona se puso los guantes de portero cuando la gente de F2 Freestylers que hacen videos para YouTube aparecieron en el campo de entrenamiento. 2. Luis Suárez mostró una gran agilidad con una atajada impresionante, pero quizás tuvo suerte a la primera ya que luego de esto patea Ter Stegen casi al mismo ángulo, pero este ni se inmuta en moverse. 2. En el partido de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Atalanta, faltando 9 minutos para completar los 90 reglamentarios, Claudio Bravo en una disputa de balón fue expulsado. 3. El técnico Pet Guardiola sin opciones le dice a Kyle Walker que se coloque los guantes y salga como arquero, con la fe en alto en que el defensa mantuviera el resultado. 3. En el cobro de tiro libre, él acomoda la barrera como un arquero preparado. El cobro lo lanzan por debajo de la barrera e iba directo al arco, con poca técnica, pero aseguró el tiro en sus manos e incluso hizo tiempo. 3. Vinny Jones, denominado como uno de los futbolistas más violentos de la historia, pero en el partido entre Wimbledon vs el Newcastle, expulsan al portero de su equipo y al haber realizado todos los cambios, no quedó otra alternativa que un jugador de campo lo sustituya. 4. En este caso, Vinny Jones. 5. Al principio con un poco de miedo, pero poco a poco fue cogiendo confianza e hizo atajadas increíbles. 5. Le hicieron 3 goles, pero dos de esos eran casi inatajables hasta para un portero de élite. 6. El otro fue muy cerca del arco, pero aún así le alcanzó a lanzar la mano. Así que Vinny Jones hizo un buen trabajo, todo esto por su pasión al fútbol. 4. En un partido entre el Pachuca y Monarcas, con el marcador de 1 a 1, en una jugada de contragolpe de Monarcas, en el cual ya estaba mano a mano con el arquero, sale rápidamente Miguel Calero, para achicar el tiro. 5. Pero lamentablemente hizo una falta al jugador, el árbitro sin dudarlo saca la tarjeta roja. 6. Decidieron que Juan Carlos Rojas sea el encargado de atajar el penal. Y al ser un lateral, nadie tenía esperanza de que lo fuera a atajar, ya que atajar un penalti es algo difícil para un portero normalmente. Pero ante todo pronóstico, le ataja el tiro y de una forma impresionante. 5. El Tottenham ya sabía que tenía en su poder a un jugador realmente valioso, como lo es Gareth Bale. Aparte de su velocidad como delantero, también puede ser un buen arquero. En un entrenamiento del Tottenham, en un cobro de penalti, lo saca de una manera tranquila y con jerarquía. Él celebra como si lo hiciera en un partido real. 6. Cuando el portero del Galatasaray, Fernando Muslera, fue expulsado en el minuto 89. De su partido contra el Asisport, ganando el partido 1-0 y necesitaban los 3 puntos, ya que estaban cerca al líder del campeonato. El centrocampista brasileño Felipe Melo, sería el jugador que tendría el valor de asumir esta responsabilidad. Y con una técnica un algo extraña, logra atajar el penal y llevarse los 3 puntos, lo cual lo celebra de una forma también extraña. 7. En un partido de la liga francesa entre el FC Lorient y Valenciennes FC, el cual el arquero del equipo local salió a defender, ya que el delantero venía con toda al lograr el gol, pero este le puntea el balón hacia un lado, y sin pensarlo el arquero, taclea al jugador. 8. Inmediatamente el árbitro le saca tarjeta roja. El jugador Ulrich Le Pen se pone los guantes, y sí que tiene dotes como arquero al sacar unos cuantos balones y manteniendo el marcador 1-0. 8. En un partido de la UEFA Europa League en la primera ronda, donde se enfrentaban Sparta de Moscú y Schilker Bot, por un error del defensa, el arquero sale a achicar el ataque, pero sin dudarlo achica con sus manos fuera del área. Así que el árbitro le saca una tarjeta roja, por mano fuera del área. Esto pasó faltando un minuto para acabar el partido, y con el marcador a favor, el centrocampista Andrei Ticonot toma el manto del arquero, y cobran su tiro libre, y afortunadamente pega en la barrera, pero queda el rebote y golpean al arco. Pero el jugador lo agarra de una manera asombrosa, que puso a la tribuna con mucha euforia. Si te gustó no olvides darle me gusta, suscríbete y activa la campanita y presionas en todas para estar al tanto de mis futuros videos. Aquí te recomiendo otros videos que quizás puedan interesarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!